Tal vez sería mejor que no volvieras Y quizás fuera mejor que me olvidaras Volver sin empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amor entre nosotros es maletillo Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño como el nuestro es un castillo Se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni pasa la conabra de consolarnos El paso del dolor ha de encontrarnos Rodillas en la vida Frente a frente Y nada más Cariño como el nuestro es un castillo Cariño como el nuestro es un castillo Cariño como el nuestro es un castillo Que se lleva en el álbum hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú necesitas mucho más Por eso no habrá nunca de despedida Ni paz a la cuna habrá de consolarnos El paso del dolor ha de encontrar a los rodillas en la vida Vente a frente y nada más